Me va, yo me quiero acercar, no me puedo controlar Tienes un guía brutal Ah, ya sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja a seguir, ya es mi chifoque Sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja a seguir, ya es mi chifoque Eres mi nena, fui y chumami Ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y chumami Ninguna como tú Si te digo que te he visto por ahí En un par de pasarelas que hace tiempo que te velo Compe un guillo de modelo y ese hermoso largo pelo Que parece Miss Clayrol y tus tapas que te han dior Monta en la BMW, solo le falta a su nena Que la lleve de paseo y le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Tú eres mi nena, fui y chumami Ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y chumami Ninguna como tú Yo sé que no te gusta que te toquen Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja a seguir, ya es mi chifoque Yo sé que no te gusta que te toquen Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja a seguir, ya es mi chifoque Tú eres mi nena, fui y chumami Ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y chumami Ninguna como tú